Primero, reconocemos el emprendimiento como uno de los principales motores del desarrollo social y de creación de riqueza. La mayor parte de las cosas que nos permiten vivir con dignidad y comodidad, desde la rueda hasta el iPhone, se las debemos a personas con gran capacidad para crear, para innovar, para asumir riesgos y para transformar sus ideas en empresas. Se las debemos a los emprendedores. Segundo, nos comprometemos en consecuencia, y especialmente en época de crisis, a fomentar y facilitar el emprendimiento como herramienta capital para el desarrollo económico y el bienestar social. Tercero, las instituciones deben facilitar la tarea del emprendedor a través de los diferentes programas de apoyo a su labor. Asesoría y apoyo económico para la elaboración del plan de empresa. Cesión de locales y semilleros de empresa. Concesión de apoyo financiero a los proyectos. Asesoría y apoyo de todo tipo para el desarrollo de los proyectos tecnológico o financiero. Cuarto, se debe fomentar el desarrollo de los instrumentos financieros que puedan hacer realidad los proyectos de los emprendedores. Seed Capital Business Angels. El emprendimiento, quinto, debe ser cada vez más internacionalizado, ya que las nuevas empresas deben nacer siendo globales. Sexto, las instituciones deben comprometerse a eliminar los obstáculos administrativos y burocráticos que dificultan el buen desarrollo de los proyectos de emprendimiento. Séptimo, nos comprometemos a facilitar a los emprendedores toda aquella información y formación necesaria para el buen desarrollo de sus proyectos. Octavo, nos comprometemos a potenciar socialmente la figura del emprendedor, promoviendo su reconocimiento social como persona capaz de asumir riesgos para beneficio de la comunidad. Noveno, nos comprometemos a coordinarnos de forma más eficaz para crear una red de emprendimiento capaz de evitar duplicidades, de aprovechar y generalizar las mejores prácticas y, en definitiva, para prestar más y mejores servicios a nuestros emprendedores. Décimo y último, nos comprometemos a fomentar la cultura del emprendimiento, la innovación y la asunción de riesgos desde la escuela. De este modo, educaremos a ciudadanos emprendedores e innovadores, no solo en el ámbito empresarial, sino en otros muchos más ámbitos de la vida. Por lo tanto, para finalizar, y como alcalde de Baracaldo, permítame que felicite a la organización por tan magníficas jornadas, sobre todo en un momento tan delicado de nuestra economía. A nuestra agencia de desarrollo local, a nuestra agencia de desarrollo local, en Guralde, y con ella a todas las instituciones que han colaborado en este foro. Y, cómo no, por la declaración institucional que acabo de dar lectura, declaración Baracaldo a favor de los valores del emprendimiento y, sobre todo, la asunción de este decálogo Baracaldo que acabamos de trasladarles y que es un compromiso público para fomentar la cultura del emprendimiento, para generar riqueza, optimización de recursos y, en definitiva, generar empleo. Muchas gracias.